¿Qué es el mercado asiático? Viceministra, Ricardo, Patricia, empresarios. Me toca hablarles un poquito de lo que es el mercado asiático. Es un mercado enorme. Ya muy bien lo dijo el presidente PROMPERÚ. Y es un mercado al que por la lejanía geográfica, por la lejanía cultural y por la barrera de idiomas, pues de alguna manera nos cuesta un poquito llegarle. Y no solo a nosotros, le cuesta a todos los países latinoamericanos, inclusive a los países europeos. En realidad, por ejemplo, en el caso de Corea, en el caso de Japón, en el caso de China, el mayor intercambio de productos se produce entre ellos, que están mucho más cerca. Entonces, si bien es una desventaja para nosotros, ahorita todavía es una desventaja para todos, todos los países, y es algo que nosotros debemos aprovechar. O sea, si nadie está muy bien en esos mercados todavía, pues tenemos la puerta para que nosotros seamos, digamos, los primeros que empecemos a poner un esfuerzo adicional a llegarle a este mercado asiático. Bueno, para tener datos generales, estamos hablando de que están las principales economías del mundo. Tenemos 40 billones de dólares de Producto Bruto Interno. Es el 40%, casi la mitad del PBI del mundo. Son más de la mitad de la población mundial, más de casi 5 mil millones de personas. Bueno, geográficamente es el más grande. Es el primer destino de nuestras exportaciones no mineroenergéticas. Compran casi 10 mil billones de dólares. O sea, compran muchísimo. Para que tengan una idea, Perú tiene solo 200 billones de dólares de PIB. Entonces, imagínense, pues, todo lo que compra el continente asiático. Hay una, digamos, comunidad hispana bastante grande. De alguna manera eso, pues, nos da afinidad a los productos que nosotros tenemos. Y, finalmente, en el caso de PBI per cápita, podemos resaltar Singapur, que tiene 63 mil dólares por persona, y Australia, que tiene 56 mil. Pero también, muy cerquita, está Corea del Sur, que tiene 50 mil. Japón, que tiene algo muy, muy parecido. Entonces, estamos hablando de ingresos bastante altos y, por lo tanto, un poder adquisitivo que nos permite, pues, presentar productos no solo que compitan en costos, sino también de valor agregado. Esto es una barra más en donde podemos ver, una lámina más en donde podemos ver en barras los países asiáticos más importantes dentro de las 25 economías más importantes del mundo. Ven claramente a China, a Japón, que es el tercero. O sea, segundo, tercero, India, que está sexto. Corea, que está entre los casi 10 primeros. Australia, que está muy cercano. Entonces, estamos hablando de que son economías importantes que debemos seguir manteniendo en nuestro radar para presentar nuestros portafolios. Aquí podemos ver cómo las exportaciones no mineroenergéticas han crecido desde el 2008 2.3 veces. O sea, se dice fácil 2.3 veces, pero estamos hablando de un incremento importante. Esto, por supuesto, también se debe no solo al esfuerzo del sector privado, sino también al esfuerzo hecho por el gobierno peruano de lograr esos acuerdos comerciales que nos permiten seguir negociando con esta... mantener una negociación importante con esta región. Por ejemplo, tenemos acuerdos comerciales con Singapur, tenemos acuerdos comerciales con Corea, tenemos acuerdos comerciales con China, y hay acuerdos comerciales en proceso, como puede ser con la India, como muy bien han dicho, con Hong Kong, y así la idea es ir trabajando en facilitar la entrada de los productos peruanos con precios mucho más competitivos a los diferentes mercados. Un poquito vemos aquí la importancia para nuestras exportaciones del mercado asiático. Por supuesto, China parece como el mercado más importante por lejos, es el más importante por lejos, o sea, son 1.500 millones de chinos, y tiene una economía que viene siendo boom desde hace muchos, muchos años, y por lo tanto es casi el motor del mundo. Para que tengamos una idea un poquito más global, los productos que más exportamos, de los productos que más exportamos, son las uvas frescas, 238 millones, pota congelada, 185 millones, pota precocida congelada, 133 millones, arándanos frescos, 230 millones. Estamos hablando de productos que son bastante, digamos, conocidos, que son bastante, digamos, todavía no con mucho proceso de valor agregado, pero son productos que nos permiten tener una carta de ingreso al mercado asiático. Por lo tanto, ya tenemos la carta de ingreso, ya nos conocemos como productores de alimentos. Ahora lo que tenemos que es presentar alternativas que se adecúen al mercado. Para eso estamos con ustedes en el día de hoy, el día de mañana, en que tenemos reuniones uno a uno, y en todo caso también tenemos presentaciones por mercado en las cuales ustedes van a poder hacer las preguntas que deseen, para ver de qué manera el portafolio que ustedes ya tienen se puede acomodar de alguna manera para meterlos, introducirlos en el mercado asiático. ¿Qué otros productos podemos ver no mineroenergéticos? Por ejemplo, algas, 70 millones, pepinos de mar, 200 mil dólares, castañas, un millón, y musílago de tara. El musílago de tara se utiliza muchísimo para la industria cosmética. Es un aglutinante que nos permite tener una mejor performance de cremas humectantes. Es tremendo producto. Y bueno, un poquito de información estadística que pueden ver aquí y que seguramente van a poder revisar en cuanto les hacemos la presentación. Esto es otra información que es, bueno, un poco a título informativo, literalmente, en donde pueden ver de qué regiones del país salen las exportaciones que se dirigen al mercado asiático. Sí, es interesante información, ustedes la pueden ver y de alguna manera la pueden entender a ver de qué, de dónde sale, pero en realidad no estamos, digamos, definidos. No, tiene que salir de acá o tiene que salir de acá. La oportunidad es para todos. No importa dónde produzcan ustedes, ustedes pueden llevar sus productos al mercado asiático. Esto es importante porque aquí vemos cómo las empresas grandes exportan a Asia, 718 empresas, y cómo microempresas y pequeñas empresas también son importantes. Es decir, el tamaño de sus empresas no es, digamos, no prela que ustedes puedan o no llegar al mercado asiático. Lo que tienen que tener es el producto correcto y estar en contacto con el cliente correcto. Y para eso estamos nosotros aquí. Nosotros le podemos dar cuál es el cliente que se adecua a su tamaño, cuál es el cliente que adecua a las especificaciones que ustedes pueden producir. Ese es nuestro trabajo y para eso estamos acá. Y por favor, pregunten todo lo que ustedes deseen. Bueno, aquí también un tema de valor exportado que ya hemos ido hablando y cómo vemos acá esta distribución en porcentaje y cómo vemos que las empresas pequeñas han crecido de manera importante. Las microempresas, bueno, por un tema de pandemia sí sabemos pues que han tenido una pequeña reducción, pero estamos seguros por la misma naturaleza de estas empresas que pueden volver a ser empresas importantes a exportar al mercado asiático. Esto es más o menos una píldora de lo que tenemos de Asia ahorita. Vamos a ver ahora mercado tras mercado con más detalle, mercado tras mercado con más detalle de cada sector y ustedes van a poder ahí tener una mejor idea y van a poder incluso tener la oportunidad de formular preguntas y nosotros puede responderla. Es un gusto tenerlos acá y por favor disfrutemos y ya saben, exprimanos. Con Punche Perú Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú Bicentenario del Perú